Buenos días muchachos, vamos a trabajar hoy miércoles la escuela en valores, ¿qué día es hoy? Hoy es miércoles 26 de junio Ser maestro es un enorme reto y más aún cuando se trata de enseñar a niños con algún tipo de discapacidad, eso lo sabe muy bien Jacqueline Saballos, quien es docente de la escuela Melania Morales. Tengo 10 años de ser docente y me motivó realmente mi hija porque ella iba conmigo al preescolar y yo la llevaba. Y entonces yo daba clases en un preescolar comunitario y me encantaba mucho enseñarles a los niños a leer. Y mi niña siempre iba conmigo y al enseñarle a leer a una niña, ella aprendió y desde entonces me he motivado siempre a enseñarle a los niños. Al venir nosotros aquí al salón de clases, nosotros vemos, por ejemplo, que un niño tal vez vino enfermo, tal vez vino con no ánimo de venir a clases. Entonces nosotros aquí el trabajo es animarlo, platicar con él o si no, hasta nosotros inclusive como no hablan, nosotros los chineamos, nosotros los andamos de la mano. Porque como precisamente son con discapacidad, nosotros aún tenemos que dar como maestros un poco más esfuerzo para poder entrar a ellos, comprenderlos a ellos. Es como una empatía que nosotros tenemos que desarrollar para poder establecer con ellos ese contacto, ese vínculo. Ahora, ¿a quiénes dibujaste Marco, a Alejandro? A mamá. Ajá, ¿quién más? A mi mamá, mi primita, sí. ¿Y tu primita, cómo se llama? Ilianita. La Ilianita. Y mi primo que no está en clase. Ah, muy bien, igual que usted, usted está en clase. Ella adapta las necesidades educativas de cada uno de sus alumnos y elabora planes individualizados que se adecúen al área y contenido de materias curriculares que ellos necesitan fortalecer. Siempre he pensado que es una dedicación un tiempo más extra, tanto en la planificación, cuando nosotros lo hacemos en la casa, porque ya nosotros pensamos en la necesidad de cada niño. El niño que no sabe escribir, el niño que apenas no tiene lenguaje. Entonces, nosotros en la planificación adecuamos qué es lo que nosotros podemos planificar para que este niño logre en un momento dado poder hablar, identificar o señalar en una lámina. Por lo menos que nos diga una palabra o una frase, ya nosotros estamos gozosos de que vamos encaminando al niño a que este logro lo cumpla. Aparte también, nosotros vemos de que si hay otro niño con otra necesidad de lectoescritura, entonces nosotros siempre también adecuamos qué es lo que el niño necesita. Además de enseñar lectoescritura, el trabajo de Jacqueline incluye mostrarle a sus alumnos sus capacidades para dotarlos de confianza y herramientas que les sirvan para ser independientes. ¿Cómo se siente feliz? Cuando nos pasa algo. Ajá, ¿cómo qué? Mencióname algo que pase en tu vida que se te está muy bien, alegre. Cuando vas a ver que saldré de clases. Ah, cuando vas a saber que vas a salir de clases, entonces vas a descansar. Muy bien. Me siento muy bien estando aquí en el Melanes Morales porque los niños leen, escriben y son niños con autismo y tengo niños con Asperger, síndrome de Asperger. Y siento que ellos han aprendido bastante. Se les enseña autonomía que cuando ellos vinieron aquí, ellos no lavaban su plato, su vaso, su cuchara, no sabían agarrar la escoba ni el lampazo. Entonces es parte de la autonomía enseñarle a los niños qué es lo que pueden hacer ellos en sí, para poder ellos ser precisamente autores de su propia vida. Para esta docente, el enseñar a niños con capacidades diferentes ha sido una bonita experiencia que requiere de atención un poco más personalizada y de aplicar técnicas que faciliten el aprendizaje de estos niños. Tengo tres años de estar aquí en el Melanes Morales y gracias a Dios es una muy bonita experiencia porque enseñarle a los niños especiales o con discapacidad es una forma diferente de poder llegar a ellos para poder darles precisamente ese aprendizaje. El trabajar con niños es de las profesiones más agradecidas y a su vez es el reto más difícil que un profesional puede asumir. Es por eso que trabajar con y para niños con necesidades especiales es un gran privilegio. Gracias.